Y a seguir bailando con lo mejor de Puro Sentimiento A seguir bailando con lo mejor de Puro Sentimiento Yo jamás lograré entender De por qué te burlaste de mí Y a que te humed más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Vete Vete Porque te burlas de mí Por eso vete Puro Sentimiento Por eso vete Por eso vete Por eso vete Por eso vete Y a que te humed más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí Yo quiero verte Yo quiero verte Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Salta Y salta Salta y salta y salta Y salta y salta y salta y salta Levantándole el manito Y que se oye en la pata Unos segundos En vivo Y te lo estás, ya te vas Y te lo estás, ya no estás Te dejaste cuando más te necesitaba De tu ausencia, tu cariño, tu que no hay nada Y que lo estás, tu soledad Y que lo estás, la tristeza ya se va Aprenderé a vivir ahora sin tu deseo Y que lo estás, preguntaré a mi conciencia Me hice mal En que fallé En que me equivoqué Para dejarme Con el alma destrozada Con la triste y angustiada En que hice mal En que fallé Si el legal de mi mitad y mi corazón Si amarte tanto, tanto fue mi error Que hice mal En que fallé Si el legal de mi mitad y mi corazón Lo que hice Ahora crees que no me amas Y te da ¿Qué voy a hacer? ¡Eh! 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 Pero has llegado y trajo una taza Y ella me dice, olvídate de mí Mi vida se explica, saliendo tu adiós La verdad es que estoy suspendido Ay cartero, ay cartero, llévate esta cara Y en ella le digo lo que olvidaré Tu acuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no, yo siento tu amor Cartero, por favor, me entregale esta carita Cartero, por favor, y dile que lo recuerda Cartero, por favor, me entregale esta carita Cartero, por favor, y dile que yo lo quiero Ay cartero, me entregale esta carita Y dile a mi amor, que yo lo sigo queriendo Cartero, somos Puro Sentimiento ¡Fuera, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cartero, por favor, me entregale esta carita Cartero, por favor, y dile que lo recuerda Cartero, por favor, me entregale esta carita Caldero por favor, y dile que yo no quiera Y mano a mano se arriba, mano a mano se arriba, mano a mano se arriba Y donde está la soltera, donde está el soltero, donde está la soltera, donde Mi querido, la soltería Un puro sentimiento, solteras, cante conmigo, gracias a Dios Fuerte, gracias a Dios Fuerte Si yo tomo, si estoy bebiendo, es por su culpa ¿Qué le importa? Si yo tomo, si estoy bebiendo, es por su culpa Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Y la noche más alegre, donde se levanta con la mano Y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá Ajá, favor Véngalo, vénalo, vénalo Se lo amarrándalo Ya se escuchaba, ¿cómo dice? Gracias a Dios, soy soltera, vida soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, vida soy soltera Me importa si yo tomo, estoy viviendo es por su culpa Me importa si yo tomo, estoy viviendo es por su culpa Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, لو podrán la existencia, guardándome sin duda, sin duda, sin duda ¡Se escude, se escude, se escude, se escude, se escude! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Buena, Tommy! Barranca 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 Ahora disfruta Con su grupo Ya por ahora Continuando Eso Vamos a bailar Vamos a gozar Con puro sentimiento Ese corazón Me encaicé con tu Ese corazón No se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas A llegar Cuando tú me acercas Te quiero la razón Y cuando tú me acercas Y cuando sonríe te quiero pensar Y cuando camina me quiere matar Yo nunca supe lo que me va a pasar No imaginé que te iba a enamorar De lo que me vea que me emocioné Oh es amor, oh es amor, oh es amor He sentido He sentido Por primera vez No imaginé No imaginé Que iba a ser de ti ¿Dónde está ¿Dónde está la chica solterita? Es un grito De la chispa De la chispa Por primera vez Por primera vez No imaginé que ibas Eso Por primera vez Eso Por primera vez Por primera vez Por primera vez Por primera vez Te deseaba Te deseaba Me olvidé Que fui Solo tu Amigo Amor Gozalón Compro sentimiento So Lo que sí C shovel G어 Sabor Sabor Un bichική Cho ultra si arriba Cho ultra si arriba Cho logra ser ub meine Cho ultra si arriba Cho ultra si 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 S contar Circo make Sí Sí Virgen Y Chica sufrita para Carlitos Aranduas Muchas gracias, muchas gracias Chiquitita 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 Por nosotros un saludo muy especial Para Joseli Para Judit Para Chano Para Lula Chiquitita 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 Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena, pecho cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y te sigo buscando y no te encuentro ¿Dónde andarás? ¿Con quién estarás? ¿Cómo te tendrá todo? Y la chela más arriba, y la chela más arriba ¡Toma luchera! Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena, pecho cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Chico, estoy buscando a tu cuerpo de sirena ¿Dónde has visto por aquí? Parece que por aquí la vi un francito Estoy buscándola, allá está Ella es Ya te encontré No es ella, me confundí y no es ella Allá, no es, no es Muchito Valencia, nos vemos Para la familia Barrantes Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena, pecho cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Bájalo así Bájalo así Bájalo así Bájalo así Recito Recito ¡Sube, la te levanta, levanta su cervecita, todo el mundo! Arriba, arriba ¡Vamos a britar! ¡Vamos a ataca por tu pieza! ¡Felicidades, amigos! Para Toni Guardana Solista Mi vida, mi mundo eres tú Me la hago que calma mi ser De día tú calmarás, que no se jura lo que va Pero al final con mi camino Mi vida, mi mundo eres tú Me la hago que calma mi ser De día tú calmarás, que no se jura lo que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma me amas De día tú calmarás, que no se jura lo que va Iluminando mi camino Para mi amigo Tommy, cariño Siempre presente con puro sentimiento, mi novio Ahí está Para la clínica de Salma Enrique Con cariño Feliz cumpleaños Héctor Para Eder, Miner, Guillermo, Odar, Vilma, Aurelia y Mirla Pura aviación Mucho cariño Para la Catalina de la Campeña ¡Salud, salud! Para Marcito Ángel, para Anthony Octavio Quisiera ser si Y fatiga para no ver más Sé como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo, por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a mí Quisiera ser si Ay, la prendo del mar Soy como una piedra y no sé ni ir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Y la chela para arriba, la chelita para arriba Y la chelita para arriba Y donde sea tu chelita ¿Dónde? Oye tú, chelita, nero Yo, yo Bueno, hoy a día Puro aviación Salud, salud Y la palma, y la manita para arriba Siendo palmasito, palmasito, palmasito Aló, oye, Guillén Oye, Héctor, feliz cumpleaños Milma, Aurelia, Venta Guillermo, Oda, Miles y Eber Puro aviación Amanchita, más a la de arriba Y aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá De aquí, para allá Salud Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a hijo, llámalo guía Y porque siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que soy amante Y no puedo más ¿Por qué? ¿Por qué? Y no contestas ¿Por qué? Y estés en el lato De oír Quiero tu voz Si aír Quiero tu voz ¿Por qué? Más fuerte Más fuerte Más fuerte Lo que él De ahí Quiero tu voz De ahí Quiero tu voz Quiero tu voz Vamos a Pativica Eso Mi barrio Pativica Mi barrio Más fuerte Y ahora Con la mano para arriba Siendo palma Siendo palma Siendo palma Siendo palma Ey 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 Verano tu venga me hace toda mi vida Dime dónde es aquel amor que contigo vino Y me tengo todo grabado día feliz Que mi amor se quede ya tarde como dos niños Porque no vienes, no vuelves, aquí te espero yo Hasta la playa, hasta la arena, yo te esperaré Porque no vienes, porque no vuelves, aquí te espero yo Hasta la playa, hasta la arena, yo te esperaré Que no vienes, no vuelves, aquí te espero yo Hasta la playa, hasta la arena, yo te esperaré Que no vienes, porque no vuelves, aquí te espero yo Hasta la playa, hasta la arena, yo te esperaré Para el extraño tanto, parte de Jiménez Somos Puro Sentimiento Oye Héctor, feliz cumpleaños ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cantinera Cantinera Salud 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 Música Jamás imaginé que tú me dejaras Me recondecido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con malas jugadas Y solo me queda sentir en el fin Ay amor, te estoy tomando Está llorando mi herido corazón El dinero por favor de nuestra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, te estoy tomando Está llorando mi herido corazón El dinero por favor de nuestra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Salud, porque la vida continúa Continuando Dos más por favor, pero bien y nada A la puerta de Chispita y de Fran Y las chelas arriba Sirve de lleno, sirve de lleno Sirve de lleno, sirve de lleno Sirve de lleno, sirve de lleno A la cocina más grande Tome la boca y de lleno, sirve de lleno Tome la noche de salud O cariño, para bomba Jamás imaginé que tú me dejaras De donde he sido yo por creer en tu amor Si la vida nos paga con mala jugada Solo me quedas sin tirar de tu dolor Ay amor, te estoy tomando Y me está llorando mi herido corazón Y mi vida por favor de otra serrepresa Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, te estoy tomando Y me está llorando mi herido corazón Y mi vida por favor de otra serrepresa Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, te estoy tomando Están llorando mi herido corazón Y mi vida por favor de otra serrepresa Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, te estoy tomando Están llorando mi herido corazón Ay amor, te estoy tomando mi herido corazón Por favor de otra serrepresa Ay amor, te estoy tomando mi herido corazón Y mi vida por favor de otra serrepresa 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 Ay amor, te estoy tomando mi herido corazón Y mi vida por favor de otra serrepresa Y mi vida por favor de otra serrepresa Cada recuerdo de tu amor Cada recuerdo de tu amor quemaré Los versos que te escribí Quitaré tus fotos de mi habitación Yo, yo, yo y mi vida por favor de otra serrepresa No quise darme cuenta que me engañabas con ella Y a cada momento me daba excusas para no creer Me hablaba de ti, pero hoy me he conocido que es verdad Al verte en una esquina de brazos me da sentir despeja Lo que me hizo es que no vale la pena Y mirándote, no vale la pena Como dice Yo juzgaré los nombres de mi corazón y romperé Cada recuerdo de tu amor y quemaré Los besos que te escribí Y quitaré tus fotos de mi habitación Y tú sabes que te digo, que te digo, que te digo ¡Uno sentimiento! ¡Uno! 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 ¡Uno sentimiento! 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 Ven, me advirtieron mis amigas, jamás estuve en tu querer Me matiste con promesas, tan lucho, tu belleza, mi idiota De quererte, de ilusa, de tenerte Me matiste con tus besos, de esa rica de tu cuerpo Y ser parte de mi vida, me creí tan solo mío Fuera, fuera, la llorada, de mi vida puede Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete, de mi vida puede Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Tres, traicionero Tres, traicionero Tres, traicionero Me matiste con promesas, tan lucho, tu belleza, mi idiota De creerte, de ilusa, de tenerte Me matiste con tus besos, de esa rica de tu cuerpo Y ser parte de mi vida, te creí tan solo mío Fuera, 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 traicionero Vete, de mi vida puede Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionero Vete, de mi vida puede Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Tres, traicionero Tres, traicionero Para no, para no sean habilidades Para no ganar de su être Para no, para no su être Para no, para no sin suicides Seкеando, sequeando, sequeando, sequeando QV, QV Si, si, cumbia y sabor Si, si, cumbia y sabor Y como, y como Saberoso Si supieras Cuanto te amo Yo sin ti No puedo vivir Mis años Tus felicidades De tu manera De amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero Todo me estás amor Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento Oye mi amor ¿Sabes cuánto te quiero? Cuanto te amo Qué guitarista Cheguita Cheguita Sí pra orde Jeep ¡Rigo! ¡Hola! ¿Quien hace rido? Sí, sí, sí Vete llena Sí, sí, sí Vete llena Sí, sí, sí Vete llena Rico, rico ouve Sogretoso Madura ticura Madura ticura Si pute ticura Si supieras cuando te amo, yo sin ti no puedo vivir Te extraño, busco a ti, ni tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero Autografiado por todo puro sentimiento Ya lo saben aquí los tengo a precios super populares Y aquí están, dos y seis Dicen que mueble de dolor, abrazita, ¿será cierto? Para decirte que me importa mucho, no me da mucho ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero Dime, te pego ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar Te dejaré Por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se ha acabado Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien estimó mi corazón, tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, bajo mis flores Por favor no lloras Te dejo ahora, mi pared está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi pared está afuera Voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se ha acabado Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien estimó mi corazón, tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi pared está afuera Te dejo ahora, mi pared está afuera Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien estimó mi corazón, tú fuiste quien destruyó toda mi vida Y me dejaste solo y sin salida Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me flores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi pared está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi pared está afuera Te dejo ahora, mi pared está afuera Te dejo ahora, mi pared está afuera Y no pide perdón, y no pide perdón Te dejo ahora, mi pared está afuera Y respeto joven chispas Y presentamos esta canción de Suena Para ti Barranca Como te haré Y supervisally, que se vio de Simón Y estrellas ¡Dile mordosa, brinda! ¡Dile, pero no te suene! ¡Hey, hey, hey! ¡Dile, pero no te suene! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veré en otras frases, a mí que dolor Me acordarás de mil besos, mis caricias, mi tardura Corarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 te lo pido por favor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 en la vida por favor Para Karina Para Richard Malacios Una mano para arriba Eso, eso, eso Para los esposos, María Bacha Antonio Coragua Buscaré un lugar en la tierra Para hacer guardarme sin naciones No soporto como el suelito Y llorando en esa vida El amor que guardé para ti Con traición de suelo mandarte Para Mar y Lucho Buena Mar y Lucho Buena Mar y Lucho Buena Mar y Lucho Buena Mar y Lucho Que está destrozando mi vida Mi amor Buena Mar y Lucho Gracias. Y la chamara Vamos a un poco Allá vamos Clavelito, clavelito Debe ir por el sombrero que hace ser Ya no me haces ver Clavelito, clavelito Debe ir por el sombrero que hace ser Ya no me haces ver Debe ir, ya no te vuelve Y en la puerta de tu casa Ya no me haces ver Debe ir, ya no te vuelve Y en la puerta de tu casa Ya no me haces ver Para Richie, Chay, Manuel Para Monta Debe ir, ya no te vuelve Y en la puerta de tu casa Ya no me haces ver Debe ir, ya no te vuelve Y en la puerta de tu casa Ya no me haces ver Y en la chela se arriba ¡Eh, eh! Y va con la chelita ¡Eh, eh! Con la chela no se arriba ¡Eh, eh! Tú que sabes que llegó Que llegó, que llegó ¡Buenas en mi vida! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Marilaura! ¡Buena Marilaura! ¡Arranca! ¡A ver qué más! ¡Ay, chiquita, chiquita! ¡Vamos al chiclayo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Arranca! Y ahora Esta canción suena Con mucho amor Para las chicas bonitas ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Levanta su mano para arriba! ¡Vamos por el segundo ¡De la mano arriba! ¡Sú! ¡Uno! ¡Sé de que yo! ¡No me lo sonrita! ¡No me lo sonrita! ¡Buenas, buenas, 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 buenas ¡No se llama! ¡Qué bonito! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Juntos viviría! ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! Como siempre nacíamos los dos Y mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Si tu ser ¡Barracha! ¡Barracha! ¡Sí! ¡Felicidades del amigo! 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 Hay hombres más que todo de barranca Las chicas me han dicho Que hay tantos hombres Que nos sacan la vuelta Hay hombres tramposos Mentirosos ¿Dónde están los hombres tramposos? ¿Saben lo que me dicen? Hombres perros No, no todos Esa es una canción Para todos ustedes Entonces quiero que las chicas Canten bien fuerte esta canción Y dice así De un tramposo Como tú Que me podría haberte tanto Te prometí Hacer de pie Que nada me estaba entiendo De un tramposo Como tú Ya volví Por muchos años Pero un día me Pancé Ahora escucha Mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cara Fui feliz Hacía mucho Yo no sentía Tanto cuerpo Hasta que ahí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me juntó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti Lo conocí Ya no hay más Nada de mi amor Esta venganza Hizo el final Con vergüenza Creo que eso Lo tirás Con la misma moneda Te pague Infeliz Ahora vas a saber Lo que estoy por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la cena Con las sedes así Con la misma moneda Te pague Infeliz Ahora tienes La más rica Y me la debes a mí Solo lo estimabas Como tú no lloras Pero vete Ya es tarde Él me pasa a buscar Puro sentimiento ¡Parranca! ¡Parranca! ¡Para Marimar! ¡Para Marimar! ¡Para Marimar! ¡Para Marimar! ¡Para Marimar! Él me besó Me acarició Hasta mi alma Me estremeció No me acordé Cuando seguí En mi sacana Fue muy feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Hasta que di Que no hay quien valga Todo el cuerpo Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Muchas cosas Me enseñó Me dejé Y viví No sé por ti Lo conocí Ya no hay más Nada de que hablar Esta venganza Y su final Con vergüenza Creo que eso lo te irá Con la misma Con la misma moneda Te pagué Me dejó 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 Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Sola Sola Siento amor Perdida Enrededor Y lloró Tu traición Las promesas Que hiciste El viento Se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus pensiones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me amas Por tu culpa 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 Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por enamorarme Por ilusionarme Por tu culpa 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 Rompe cadera, botito, 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 así, así, así me gusta a mí, así, 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 así me gusta a mí. Para mi amigo, a Sosita, al Estor, mucho cariño a la familia Valentez, un saludo muy especial, ¡González! ¡Vamos a Maracuasito, para Silvia, para Noy, para Niki, para Estor y para Sifita, al Quiroque y Margi, claro, tu esposa, la garita otra! Música Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré Quiero que no me acompañe cantando fuerte, dice No, no puedo olvidarla, solo por darla, buena y grande No, 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 yo no puedo olvidarla, solo por darla, buena y grande Y mi amor Aguantita, 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 aguantita Salud a mi esposa Brenda Álvarez Con cariño, ahora dice producciones, su señor esposa, sus seis hijos Y encima, su otro hijo Ahí es, con cariño Salud, 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 puro sentimiento Distribuidora legal, chiquita, aguantita Chico Barranca, lo máximo Barranca Ana Claudia, y los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro Quién eres tú, que llora en silencio Quién eres tú, que viene de lejos Cancelo de amar, cancelo de tanto estar Quién te ve, que viene de tu historia Quién eres tú, yo sé, sé que te amaré Como de un día, nunca me canse de esperar No sé quién eres tú, nunca te olvidé Nunca me canse de esperar Por tu amor, hasta el día Y ese día es el amor Siguiente los caminos, los camines por ti, sé que te amaré, como de un día, nunca me cansé de esperar, yo sé que te daré tu amor, nunca te olvidé, nunca me cansé de esperar, yo sé que te amaré, como de un día, nunca me cansé de esperar, yo sé que te amaré, como de un día, nunca me cansé de esperar, yo sé que te amaré, como de un día, nunca me cansé de esperar, tú regresarás a mí, pase lo que pase para ti, En las buenas y en las malas, yo nunca te fallaré Dime cómo hago para esperarte Yo no me muevo de ti, yo no quiero vivirlo Dime cómo hago para esperarte Y aunque te tengas, sé que te amaré Como de un día, nunca me cansé de esperar Yo sé que eres tu amor, nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Tu amor hasta el día y ese día Oh, eso Puro sentimiento Ranga Presentamos él Homenaje a los intercontinentales Salud Porque recordar es volver a vivir Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba que pasó Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba que pasó Si se marchó sin un avión Si se marchó sin un avión Amores hay, cariños hay, todititos presioneros Amores hay, cariños hay, todititos y su vocero Vengan a gozar de ese lugar, solo saben mi sufrimiento Vengan a gozar de ese lugar, solo saben mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me contese Miro aquí, miro allá, porque nadie se parece En la gozar de ese lugar, solo saben mi sufrimiento El papá allá de ese lugar, solo saben mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me contese Miro aquí, miro allá, porque nadie se parece ¡Arriba, arriba, arriba, la chelita! ¡Viva, arranca! ¡Estamos vivos! ¿Y dónde salen las chamas alegres? ¡Con la mano arriba! ¡Vamos! ¡Sentimento! ¡Arriba, la chelita! ¡Arriba, la chelita! ¡Salud, salud! Cervecita, licor amargo, descuenta de mi desgracia 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 ¡Vamos, amor, descuenta de mi desgracia! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! ¡Toma que tome! Cervecita, licor amargo, descuenta de mi desgracia ¡ Saltado, saltado, saltado ¡Saltado, saltado, saltado! Amorcito, ven a mi lado que te quiero y debes saber He soñado con una niña, voy a ser mamá Amorcito, ven a mi lado que te quiero y debes saber He soñado con una niña, voy a ser mamá Te necesito más, porque dentro de mí Es el bruto de amor que me dirá mamá Te necesito más, porque dentro de mí Es el bruto de amor que me dirá mamá Yo necesito más, porque dentro de mí Es el bruto de amor que me dirá mamá Yo necesito más, porque dentro de mí Es el bruto de amor que me dirá mamá Y la batita, y la batita, y la batita, y la batita Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela Sabor La buena, chicas enamoradas Puedo quitarme ese amor Y la batita, y la batita, lo chela, ya beeta, ya haously La batita, y la batita, ya haionen como si me hablara y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar Dígame que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera me pierdo la vida Dígame que muera por sus besos, cuéntenle que espero su regreso que su amor es un fuego encendido, que no puedo poner dentro mío Quiero meterme ese amor en la cabeza, y ese tonto corazón no me lo dejas Me dice como en los ojos, me llena de recuerdos locos, y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar, dígame que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera me pierdo la vida Dígame que muera por sus besos, cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo poner dentro mío Dígame que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera me pierdo la vida Dígame que muera por sus besos, cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo poner dentro mío Dígame que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera me pierdo la vida Dígame que sigo enamorada ¡Puro sentimiento, barranca! ¡Lo siento, puro sentimiento, una bulla! ¡Vamos a bailar, barranca! ¡Eso! Dios mío, haz que me enamoré No quiero ya más aventurar No quiero ya de esos amores De solo inspirar la ternura Dios mío, haz que me enamoré No quiero ya más pasatiempo Quiero seguro sentimiento De hacer ver todos los amores Dios mío, haz que me enamoré Dios mío, haz que me enamoré Y un eterno chelero Con las chelitas arriba Salud, salud, barranca Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero ya de esos amores Que solo inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero ser puro sentimiento Que hace de todos los amores Dios mío, haz que me enamore ¡Vamos ahí! Eso de cruzar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial Caña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Chacano, 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 chacano No es difícil, ¡no es difícil! Vámonos, salve ¡Mamá, no salen! ¡Salen! ¡Mamá, no salen! ¡Mamá, no salen! ¡Mamá, no salen! ¡Arriba! ¡Mamá, no salen! Háblame de mí, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rincón ¡Mamá, no salen! ¡Mamá, no salen! ¡Mamá, no salen! ¡Te quiero, mi amor ¡Te quiero, mi amor! Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes ¡Mamá, no salen! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, no salen! Y ahora a bailar merengue, merengue, merengue suavecito, merengue despacito Merengue suavecito, merengue despacito, así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí Como baila la soltera, solterita, 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 lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, así A las mujeres le están gustando a los hombres feos, a las mujeres le están gustando a los hombres feos A las mujeres le están gustando a los hombres feos Y ahora, bailamos este sabroso merengazo Yo confío en ti, de cómo me pagas Es como es un coche con mi garrafa y en el apartamento yo nos pagaba Fue una maldición Para ir a tu juego Tú decías que me amabas, pero todo era mentira, parece ser tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse un pan, mí Llevas adelante, linda, elegante, respirante, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe y te no nega Y es que dices mentiras, para más que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Si no me deja ganas curar, la lucha para entre ellos, a mi pueblo Pese a nuestra historia, trigo se cuela y no eres como se trata A una mujer como yo Porque eres un escondido, basura Puro sentimiento, pero el tiempo arranca Ay, de ti me liberé, ya me liberé, me puse pa' mí Llevas adelante, linda, elegante, respirante, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe y te no nega Y es que dices mentiras, para más que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Llena de patas, grana, la lucha para entre ellos, a quien juega Pese a nuestra historia, trigo se cuela y no eres como se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Que eres un estúpido, presumido, que no te engañas Que dices mentiras, no sabes cómo se trata A una mujer como yo Llena de patas, grana, la lucha para entre ellos, a quien juega La oficina, la escuela, escoria, trigo se cuela y no eres como se trata A una mujer como yo La belleza Y el talento de puro sentimiento Así Como baila Como moboza Cinturita, mami Cintura, 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 cintura Ahora la vueltita Vuelticita, vuelticita, vuelticita Conte una vueltita, vuelticita, vuelticita, vuelticita Y es así Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate Y otra vez, toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Porque eres tú, es tu vida Disfruta y baila con los más grandes de la cumbia ¡Puro Sentimiento! No sé por qué te fuiste de mí Gracias a veces sufrí Para que tú te alejes hoy de ti Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando Pero sé que puedo luchar Para que vuelvas ya conmigo Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme casualties Para Maricino, para Marcos Diqui, te amo Para Javier Vecino Para Javier Vecino Para J emerging Para Cristiano, para Alba Llorando en silencio Yo estoy pensando en la mujer Mientras yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío me estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío me estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Quiero que se suplico por favor Mientras yo sufro por ti Y la manchita va a salir en la mesa Y la palma Y la palma Y la palma Y la palma Y suena en la palma Mueve de chiquita Mueve de chiquita Chiquita Mueve de chiquita Salud ¿A dónde más querés llegar? Con mentiras y copas de braves Llame más mentiras ¿Qué cosa más quieres seguir? Si lograste arruinar mi vida Con puras mentiras Salud Conmigo ya no jugarás Venga a nosotros mentiras Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás Venga a nosotros mentiras Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás Venga a nosotros mentiras Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido Conmigo ya no jugarás Conmigo ya no jugarás Venga a nosotros mentiras Anda, vete y déjame en paz Vete por donde has venido Vete y déjame en paz 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 Ovenaje a tu pequeño gigante de la cumbia El gran diberalidad Y tanto grupo Ovenaje a tu pequeño gigante de la cumbia Tremendos recuerdazos Amor, perdóname, mi hermano ha vestido un fiel Porque he traído para ti, no sé arrojar Hoy te he venido a suplicar que me perdones Son todas noches que no duermo bien por ti No sé, estoy llorando, pasan los días y las noches Han recorriado el mar, la ventura y el malvado fue en la casa Hacía noches porque no llegaba a casa Estoy en un mundo y me emborracho y es por fin Y ve, regresa a mí Estoy sufriendo por ti, por tu amor Amor, amor, vuelve a casa Que solamente tú calmarás mi dolor Oh, oh, oh Cheека, tiene la gelina Checela, sangrita Checela, sangrita Checela, sangrita Toma, toma tu chela Toma, 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 toma Aой, anyафotida Adelio, Agnelli, Adelio, Compàriño Amigos por siempre Yo la encontré llorando, una mañana de invierno Ella alcanzó a decirme que está venida, que tenía frío, que está venida La gente entre mis manos, la llevé casi sin vida Por eso una sucedida, le brindé cariño, yo le di mi abrigo de asedillo Ya pasaba la tormenta, ella ni se quiso oír Y como se te cortaba, escuché así decir Que he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Que he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela palomita, mi casa es tu hogar Vuela palomita, mi casa es tu hogar ¡Cumbia! 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 ¡Unos recuerdos! ¡Estrena! ¡Y mágico! ¡Balanga! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos, dice! Esas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas ¡Para la chapita, no! ¡Eso! Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó y mis ojos ya no quedan lágrimas ¡Puro sentimiento! ¡Gracias, aplausos! Y ahora, ¿dónde está la gente roquera? ¡Vamos a roquear! Si te gusta el rock, levanta arriba Todos con la chela arriba ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, rocas, rocas! Si tú sabes cómo te deseo Si tú sabes cómo te deseo Si tú supieras que te quiero Por tu amor y por tu lado Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras que yo te quiero Podría andarte como anda mis ojos ¡Vamos, rocas! ¡Vamos, rocas! Pero tú ya tienes otro ¡Vamos, rocas, rocas, rocas! Un chico frío y aburrido Un poco que sufre suyo Eso no te queda en ti Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huecos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huecos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huecos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huecos Y vamos juntando los huecos Voy a venderme de ese chispita Voy a llenarle el cuello Y vamos juntando los huecos 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 Oye mi amor, no me digas que no Siento, 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 siento Ella existió, solo en un sueño Él es como el mundo y por el mundo que escribió La inmensidad notó, poniendo sus almas para darle vida Esa dice, canción de amor Esa dice, canción de amor Ella es como el sol, es como la luna Y en las noches de luna llena sigue el amor Y en la inmensidad notó, poniendo sus almas para darle vida Esa dice, canción de amor Esa dice, canción de amor ¡Oye! 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 ¡Seguro! 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 ¡Vamos! ¡Seguro! 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la El micromisero Impulsa esos tifones Llamado Perú ¡Y que viva el Perú! ¡Sin asumido! 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 Todos a la cima Todos quieren llegar No importa el camino Todos van a llegar A la cima ¡Como dice fuerte! ¡Falecidad! El pobre es el rico El rico es el rey El rey en la cristia La gloria y el portada Resurrección Por sus cercanos El cielo En sus cercanos Vamos a avanzar En toda la vida ¿Y que crees? ¡Sin asumido! Para conquistarte, con eso para que este fuerte, vivirá para vivirla junto a ti. Para conquistarte, con eso para que este fuerte, vivirá para vivirla junto a ti. Para conquistarte, con eso para que este fuerte, vivirá para vivirla junto a ti.